Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy. Te hablo de yo soy Angelo y el día de hoy voy a estar hablándote acerca de God of War Ragnarok NPC. Y como siempre, me voy a tomar los primeros minutos para hablar un poco acerca de mi experiencia general, poner algunos puntos sobre las ideas, sobre el análisis y luego pasar como siempre a los testeos. Lo primero es que esto lo he comprado yo al 100%, no he recibido la ki de parte de nadie, por lo tanto, eso tienen que tenerlo claro. Ahora, luego del mal sabor de boca de Final Fantasy XVI, debo decir que God of War me ha sorprendido para bien, de verdad que hasta ahora no he encontrado nada para lo que pueda quejarme. Inicialmente había un problemita, por ejemplo, con el DLSS que no funcionaba, pero en el patch del día de ayer ya fue resuelto y el video que van a ver acá incluye ya ese patch, al menos para la prueba que nos interesaba, que era con las RTX 4000. Entonces, de ese modo, pues, no tengo ningún tipo de inconveniente, todo funciona bastante bien y no me he encontrado con problemas particulares. Debo decir que el juego está tremendamente bien optimizado, aunque no es de estrella, considerando que es un juego que básicamente nace de la generación de PlayStation 4, pero siempre es de agradecer que al juego, pues, le vaya bien en ese aspecto. Lo único o la cosa negativa que podría decir es que no encuentro particularmente ningún agregado adicional en PC. Según tengo entendido por la entrevista que se hizo con Digital Foundry, lo que es la calidad ultra de este juego vendría a ser el equivalente a la calidad de PlayStation 5 de performance de calidad. Es decir, que al final del día, pues, en ese modo, básicamente estamos jugando aquí en ultra, de manera que no le han agregado nada adicional, ni más distancia de visionado, mejores texturas, mejor iluminación, absolutamente ningún tipo de agregado. Lo que para mí es, pues, una lástima porque siempre el PC puede dar más de sí. Pero creo que es el único, así, punto negro que podría comentar. También he escuchado, he visto, no lo he vivido yo, porque, bueno, evidentemente no he llegado a ese punto del juego, pero que más adelante, al parecer, hay una situación donde el juego, pues, cae a partir de la mitad del juego, donde el juego parece que cae en cuanto a rendimiento. Esto ya se ha reportado, parece ser que es un simple bug. Y, bueno, yo espero que entonces esto se resuelva rápidamente en un próximo parche. Me sorprende que la gente haya llegado tan rápido hasta ese punto, pero, bueno, es lo que es, ¿no? Así que, bueno, eso lo comento. También quiero aclarar una cosa que me ha parecido un poco particular, ¿no? Y es que el video anterior, pues, la gente parece creer en el de Final Fantasy XVI, que como yo les estaba hablando de rendimiento y de la primera configuración que les mostraba, era con la RTX 4090 y mi Ryzen 7,950 X3D, que ese iba a ser todo el video, ¿no? No, recuerden que siempre les muestro inicialmente con esa configuración para que puedan ver el juego en su máximo esplendor y cómo funciona en la configuración más alta posible. Ya a partir de que les he mostrado eso, recuerden que siempre voy ya a estar probando diferentes CPUs o diferentes GPUs, desde la RX 580, pasando por las 1060, hasta, por ejemplo, una ARC Intel 750. O sea, es un poco para darles de todo. Lo que pasa es que inicialmente, pues, les muestro con esa. Entonces, es importante que tengan esto en mente a la hora de ver este video, porque parece que alguna gente se espanta pensando que les voy a mostrar cómo funciona únicamente una 4090 con un Ryzen 7,950 X3D. Y no, no es así. Otra cosa que debo mencionar de este port en particular es el hecho de que no he hecho pruebas específicas de CPU, pero por lo que he visto, ok, el juego rinde muy bien y no deberías tener problema en hacer que corra más de 60 FPS con un Ryzen o con un CPU de 6 núcleos. Aunque, al parecer, en algunas situaciones, incluso con un Ryzen 3600, el juego puede estar un poco limitado en cuanto a CPU. O sea, es decir, no aprovecha muy bien los cores, pero con lo que he visto en el caso más extremo, digamos que el juego baja a 55 con esa CPU. De manera que no creo que vaya a ser un factor determinante a la hora de jugar. Evidentemente, puedes jugar con CPUs de 4 núcleos, dependiendo de su velocidad, pero quizás no vayas a lograr mantener esos 60 FPS en todo momento. Pero eso creo que no va a ser muy importante porque teniendo Frame Generation, que en este juego ha sido usando la última versión, como saben, de DLC, de FSR, Frame Generation. Entonces, tiene la ventaja de que está descoplado o está desconectado del FCR de resolución, lo que significa que puedes usar FSR de generación de frames con DLSS, por ejemplo. Entonces, eso significa que en tu RTX 2060 puedes usar DLSS para la reconstrucción, que es mucho mejor, y en la generación de frame de AMD, y de ese modo tener los mejores de dos mundos. Evidentemente, si tienes una serie 4000, puedes usar el DLSS Frame Generation de la serie 4000 ya directamente de NVIDIA. Y si tienes una tarjeta de Intel, entonces puedes utilizar XCSS utilizando Frame Generation. Así que, desde ese punto de vista, acá tienes todas las opciones para que le saques el máximo provecho a este juego. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. No sin antes que hablarles un poco de que este es un juego que yo terminé en PlayStation 5. De hecho, conseguí el platino, lo completé. Me parece un excelentísimo juego que recomiendo a todo el mundo porque me encantó. Pero acá en este, como la idea mía es avanzar en el juego lo más posible, y he llegado como, digamos, a lo que yo llamaría la tercera zona del juego, lo estoy jugando en modo fácil porque no quiero complicarme la vida, porque esto es una parte, digamos, para hacer test gráficos. Entonces, no quiero estar perdiendo en tiempo en la zona, teniendo que jugar más de la cuenta únicamente por un tema de dificultad. Así que, si lo que ves aquí te parece muy fácil, no te preocupes, que estoy jugando en el modo más fácil posible, de modo de avanzar lo más rápido que se pueda. Por eso es que, la verdad, sí, el reto es muy, muy bajo. Yo lo terminé en modo normal. Entonces, pues, eso un poco para que ustedes entiendan. Cuando vean las batallas, si les parece el juego y no lo han jugado antes, pues, que ese es el motivo. También, pues, es uno de los juegos más épicos que he visto y uno de los juegos en términos de, digamos, tamaño, ¿no? En cuanto a las batallas, los escenarios, los combates, que de verdad me ha dejado boquiabierto en muchos casos. Y es una, de verdad, una buena fortuna tenerlo ahora disponible en PC porque ahora lo podemos jugar ya sin ningún tipo de sacrificio a 4K casi que nativos y más de 60 FPS para los que tengan un hardware más o menos correcto. Y les voy a decir que se van a sorprender porque hay resultados que pueden lograr con, de verdad, situaciones que no se esperan. O sea, hay hardware que va a dar unos resultados realmente, para mi punto de vista, impresionante, utilizando todas las tecnologías disponibles. Ahora sí, no le voy a dar más larga a esto. Vamos a entrar a lo que son los benchmarks. Así que, continuamos. Aquí llega una de las cosas que más me sorprende de este juego y es la calidad en cualquiera de sus diferentes configuraciones. Es decir, en ultra, alto, medio o bajo. Y ya sé que este es un juego que nace inicialmente en PlayStation 4, pero hay varias cosas aquí que me dejan un poco perplejo. Como ustedes pueden ver, tengo acá 4 imágenes en diferentes calidades y la verdad es que la diferencia en imagen o calidad visual que veo entre ellas es casi inexistente. Digo casi porque evidentemente hay unas pequeñas diferencias, pero es que son tan difíciles de ver que hay que buscarlas con lupa. Por ejemplo, pueden ver en esta parte de acá, que acá en la parte ya media y baja hay un poquitín menos, digamos, de grama, no a la distancia, de vegetación. Pero eso tenemos que verlo haciendo zoom. En una situación normal de gameplay, dudo honestamente que lo notemos. Luego también hay algunos cambios en cuanto a la iluminación, sobre todo en logo es donde más se nota. Pero repito, porque lo estamos viendo lado a lado. La verdad es que no hay una diferencia tan pronunciada. Y también lo que es los modelados en el sentido de algunos elementos del escenario. Como pueden ver, en alto y en ultra se ve la roca bastante mejor, mientras que acá se ve un poco más picuda. Pero nuevamente estamos haciendo un zoom bestial para poder notar esas diferencias que seguramente se deben a la teselezación. Quizás lo más notable de todo, lo que más podemos notar es el tema de la textura, que evidentemente hay claramente un cambio de calidad en cuando nos acercamos y vemos la diferencia en, por ejemplo, de ultra abajo. Sí, hay una diferencia y sí, se nota un poco. Pero nuevamente, es una diferencia realmente mínima. Miren, acá tenemos la imagen a tamaño natural, normal. Esto es en 4K, tratando de que podamos evidenciar mejor las diferencias y casi, casi no puedo notar ninguna diferencia. Esto no sería tan malo, sino fuera porque es que, fíjense que no lo vemos, ¿no? O sea, y no lo digo malo como algo negativo, sino que me sorprende enormemente poder casi no notar ninguna diferencia. Lo que les decía, por ejemplo, aquí en el caso de las texturas, es mucho más fácil notarlo en esta zona, ¿no? Pueden ver en low, que realmente se pierde bastante detalle, y en medium, respecto de ultra y high, que son prácticamente idénticos. Y lo que les hablaba de lo que es la iluminación, fíjense que en low hay como, no sé, la iluminación un poco diferente, creando un efecto bastante raro respecto de las otras dos. Aunque esta diferencia no la notamos en todas las zonas, y hay zonas donde podríamos ver algo que no va del todo bien. Por eso yo les recomendaría a la gente tratar en lo posible de usar low cuando puedan hacerlo, simplemente porque, bueno, pueden notar alguna pequeña diferencia. Pero igual, en low se sigue viendo muy bien, y según los desarrolladores, low vendría a ser más o menos el equivalente a lo que fue PlayStation 4. Otro detallito que también se nota un poco es en las sombras, ¿no? Aunque cuando está así en pantalla estática, es mucho más difícil notarlo, y ya se los voy a mostrar dentro de un ratito más, específicamente para que se vean a lo que me refiero. Pero es que si se dan cuenta, no cambia nada de los objetos, la distancia dibujada o pueden dar cuenta que en todos la misma cantidad de árboles al fondo, los elementos, no hay como que menos elementos. O sea, en ningún momento me encontré como que, bueno, aquí hay 20 botellas y en low salen solo 8, o 10, o 15, nada. Siempre exactamente la misma cantidad de geometría. Lo que sí, nuevamente, como pueden notar un poco acá, son en estos detalles aquí al fondo. Esta piedra, por ejemplo, está acá un poquito más detallada por la textura, pero también tiene un poco menos de polígono. Pero es que, nuevamente, a una distancia, es algo que realmente nadie va a estar fijándose. Todo lo que está relativamente cerca se ve muy, pero que muy bien. Fíjense que en esta vamos a dejar al low por fuera un segundo y vamos a comparar únicamente ultra, alto y medio, ¿no? Y sí se pueden dar cuenta que hay como que la iluminación cambia un poco, ¿no? Y fíjense que el aspecto de manera diferente a cada uno de los elementos. Acá esta en high particularmente parece ser la que se ve mejor porque los colores están más vivos, pero supongo que esta es más natural debido a los rebotes de luz que a lo mejor el juego tiene para hacer una imagen un poco, digamos, más consistente. Pero, nuevamente, la verdad es que, fíjense, entre ultra y medio, la verdad es que la diferencia es muy, muy poca. Nuevamente, podemos evaluar. Aquí les digo, esto es una escena con muchísimos elementos en pantalla y se van a dar cuenta que en ningún momento hay uno de estos elementos que sea faltante, ¿no? En cuanto a geometría. Están absolutamente todos. Si nos fijamos al fondo, podemos ver que están todos los árboles, que están igual de poblados en cuanto a lo que se refiere. No importa si está en ultra, no importa si está en medio. Se ven exactamente igual. Tenemos la misma distancia dibujada de todos los elementos. Acá podemos ver a uno de los cuervos verdes que aparecen todos sin importar la distancia a la que nos encontremos ni la calidad de la que estemos y no pasa absolutamente nada. Nuevamente, acá lo único que podemos ver son algunos pequeños detalles menores, ¿no? En cuanto a la geometría y a la calidad de esto. Pero es que, o sea, honestamente, estoy absolutamente, no sé, sorprendido de el nivel visual que el juego mantiene. Lo que más me sorprende no es el tema de la calidad visual, porque eso estaría bien, ¿no? Que no cambie mucho, pero entonces uno diría, bueno, pero es que si no cambia demasiado, entonces no va a haber mucho cambio de rendimiento, ¿no? O sea, es decir, que en ultra y en low o en ultra y en medio, el rendimiento no va a ser muy diferente. Pero eso está lejos de la realidad. Como decía antes, creo que lo que más noté fue el tema de las sombras. Pueden ver cómo en la parte que está en low, las sombras tienden como a moverse más, a parpadear más, mientras que en ultra se ven perfectamente bien. Esto realmente es de las pocas cosas que puedo decir que noté en el juego. Sin embargo, a pesar de la poca diferencia que noto entre la versión ultra y low, en términos gráficos, fíjense la diferencia de rendimiento. En ultra estamos a 85 frames más o menos y en low estamos a 128 con los mismos parámetros. O sea, hay una diferencia realmente altísima en este caso en cuanto a los frames, a pesar de que gráficamente no noto una diferencia tan alta como para justificar esa diferencia de frames. Lo cual, bueno, evidentemente está muy bien, ¿no? Pero sí me parece un caso bastante curioso este. Y bueno, vamos a iniciar este análisis como siempre con mi RTX 4090 y el AMD 7950 X 3D que pueden ver acá que sin usar ningún tipo de generación de frames, me mantengo normalmente por encima de los 100 FPS en este juego a una calidad 4K y DLSS Quality. Realmente este juego se ve y funciona excelentemente bien en este sistema. También tengo que decir que si tienes algún equipo con cache, o sea, 3D, una CPU 3D, esto le da un boost de performance de al menos un 10 o 15%. Así que si tienes algún tipo de CPU que sea la cache compartida como un 7900 X 3D o algo por el estilo, cambia para que los cores usen siempre los cache porque van a ayudar muchísimo a este juego. Ahora probando con máquinas un poco más modestas, iniciamos como siempre con la mítica RX 580 que este juego permite iniciar, aunque estamos allí y si tienes una de 4 GB te puede dar algunos problemas porque el juego recomienda al menos 6. Pero en todo caso acá, como pueden ver, podemos jugar sin demasiados inconvenientes a este juego usando FSR Quality, 1080p, Frame Generation y Low Preset y pueden ver que con todo esto, pues la verdad, estamos por encima de los 70 FPS con una media de alrededor de 79. Así que no está nada mal, debo decir, con esta tarjeta que tiene tanto tiempo. Puedes ver allí que el uso de memoria es de unos 6 GB, 5.5. Así que bueno, es importante ese pequeño dato allí dependiendo de la GPU que tengas. Inicialmente no permitía iniciar ni siquiera el juego, pero han parcheado eso con la última versión. Luego, pues probamos entonces con la GTX 1060 y el comportamiento es un poco mejor, debo decir, que respecto a la RX 580. Aquí en este caso pueden ver que con los mismos parámetros de juego funciona bastante, bastante bien y diría que incluso con un 10 o 15% por encima. Cosa un poco extraña, siendo que es un juego que está bastante bien optimizado para MD, pero bueno, esos han sido más o menos los resultados que yo he visto acá, pero igual no es un juego al que diría que le cambien los parámetros o te pases a medium o algo porque te va a afectar bastante el rendimiento y al final del día lo vas a jugar más o menos al mismo nivel de una RX 580, pero con una serie de frames más estable. La verdad es que a mí me sorprende que pueda jugar a esta calidad con esa cantidad de frames en estas tarjetas también, así que muy buen trabajo en este caso. Ya yéndonos un poquito más alto, estuve jugando un rato con la 6600 XT y en este caso podemos subir a 1440p la resolución manteniendo el FCR en Quality, manteniendo el Frame Generation, pero también aumentando el Preset a Medium. Evidentemente tú puedes jugar un poco con todos estos parámetros que están acá y a lo mejor ser un poco más agresivo con el FCR y colocarlo en Balance para subir el Preset a High o eliminar el Frame Generation para no tener frames falso y entonces puedes bajarlo y limitarlo a 60. Va a depender un poco de lo que quieras, pero yo aquí te estoy demostrando las capacidades o lo que yo encontré como el punto intermedio mejor porque yo lo que quiero con Frame Generation es que normalmente la media de frame sea más alta posible para evitar pues darme cuenta de los frames falso. Entonces decir que internamente mientras más alta sea la media de frames pues mejor el resultado final. Cuando nos vamos ya a la mítica 1080 Ti por ejemplo, en este caso pueden ver cómo también podemos jugar básicamente a la misma configuración que estábamos jugando con la RX 6600 XT donde obtenemos una media de frames también por alrededor de 100, 110 frames por segundo lo cual pues no está nada mal lo que significa que internamente el juego estará funcionando a una media de mínimo 45 a 50 frames lo cual está bastante bien y es justo lo que queremos porque aunque no podemos mantener los 60 FPS sin usar Frame Generation en el momento que activamos Frame Generation entonces la cantidad de frames es tal que es casi imposible notar los defectos del Frame Generation entonces en este caso pues tenemos una media de frames muy alta evidentemente para esto va a necesitar un monitor que sea capaz de mostrarte toda esta bondad aumentamos ahora sí a la mdrx 6800 y en este caso pueden ver que está jugando a 4K con FCR en Balance ya que no me gusta ser muy agresivo con FCR no me iría a Performance por ejemplo porque bueno ustedes saben que no me parece que la calidad sea igual nuevamente hemos mantenido el preset en High y hemos activado Frame Generation y nuevamente tenemos una cantidad de frames altísima por encima de 100 lo cual pues nos dice muchísimo de las capacidades de esta GPU y así de la optimización del juego como ven van a poder ver a tener un juego a unas calidades enorme con una muy buena resolución y una muy buena cantidad de frames es decir es un juego que se lo van a gozar sin importar qué tipo de PC tenga porque todas las tecnologías están hechas para funcionar al 100% ahora cuando nos vamos ya con la RTX 2060 la cosa se pone interesante porque en este caso podemos empezar ya a combinar entonces el DLSS con el Frame Generation de AMD y en este caso podemos colocar el juego en 1440p y el DLSS en Balance con el cual me atrevo a ser un poco más agresivo con el DLSS para mantener una buena calidad de imagen activamos la generación de frame eso sí en calidad media y fíjense que tenemos un juego que va enormemente bien aunque si bien es cierto que pues estamos funcionando quizás internamente a una media de 40 frames por segundo o quizás entre 35 entre 40 y 50 pues cuando llevamos con Frame Generation esto agrega una serie de frames adicionales que hacen que esos 80 frames se sientan bastante fluidos no como 80 frames reales pero sí un poco mejor que jugar a 60 FPS por eso 60 FPS perdón ahora con la RTX 3060 he mantenido la misma configuración de la 2060 pero ha aumentado el preset a High aunque no sé si es el mejor uso de los recursos de esta GPU quizás hubiera podido empezar a experimentar un poco con aumentar un poco la resolución o utilizar otro tipo de técnicas porque ya hemos visto que la diferencia entre Medium y Hight no es enorme al menos yo no la puedo diferenciar tanto pero bueno igual alguna mejoría seguramente tendremos en lo que es la calidad de imagen en algunos elementos entonces por qué no jugarlo en High como pueden ver mantenemos incluso una tasa de frame bastante más alta de la que manteníamos con la 2060 de manera que aquí hay mucho espacio para jugar entre la técnica de generación de frame y el FCR y la calidad del juego pues tienes muchísimo margen para adaptarlo muy bien a tu gusto sin importar el hardware que estés usando fíjense que cuando pasamos ya a la RTX 4060 me quise ir un poco a experimentar y en este caso he puesto el juego a 4K con DLCs en performance usando la generación de frame pero en este caso la de NVIDIA evidentemente al tener una RTX 4000 con un preset medium y fíjense que logramos tener unos 60 frames por segundo lo cual si bien internamente está funcionando unos 30 o 40 frames por segundo al ser la generación de frames de NVIDIA bastante mejor y más estable que la de MD a mi desde mi punto de vista me parece que el juego se resiente mucho menos y a pesar de que estamos allí a los 60 FPS se siente muy bien no se siente como 60 super reales o sea yo diría que estaríamos jugando a unos 40 o 50 es la sensación que tengo pero es mucho mejor que jugar a 30 sin generación de frame al menos desde mi punto de vista evidentemente es que yo fue un poco para llevar el juego al límite pero lo que yo recomendaría con un hardware de este tipo es ir a 1440p DLSS en balance que lo bueno de ese DLSS es que nos mantiene una calidad de imagen mucho mayor por lo que no vamos a notar mucho esa DLSS pero además con la generación de frames entonces nos vamos por encima de 100 FPS que es lo que yo recomendaría ya que pedirle 4K a la 40-60 al menos en este juego es también pedirle mucho a menos que queramos sacrificar un poco más de calidad pero como ven es posible pero mi recomendación sería eso utilizarla para 1440p en este caso aunque muchos dicen que esta tarjeta es únicamente para usarla a 1080p y es algo que no entiendo porque la gente tiene que limitar la resolución si estamos obteniendo resultados como este porque voy a bajar la resolución a 1080p y a privarme de mejorar la experiencia de juego y por último en esta misma zona probé el Inter Arc 750 usando XSS en balance que ahora es un quilombo total entender lo que ha hecho Inter con lo del tema de la XSS porque hay como 7 niveles distintos dificultando un poco la cosa y no entiendo muy bien si es un bug de la Intel o de alguna GPU de la zona o fue algo momentáneo pero como pueden ver pasamos repentinamente de 100 a 60 o 70 FPS lo cual no estoy muy seguro a qué se debe esto yo pienso que es más un problema de Intel porque la verdad es que no me lo había encontrado con ninguna de las otras ese cambio tan repentino de frames pero esto ha ocurrido con la de Intel y que bueno no sé la verdad todavía tengo que esperar un poco y quiero hacer otras pruebas a ver cuáles son los resultados si esto me pasa con alguna otra GPU pero no lo había visto ocurrir de ese modo así que como pueden ver pues la verdad que desde mi punto de vista God of War es un juego que tiene una optimización tremenda el cual recomiendo enormemente a cualquiera que esté interesado en él porque le va a poder sacar provecho con todas las tecnologías que tiene en un PC no importa lo modesto que este sea pero eso sí yo te recomendaría que tu GPU tenga al menos 6 GB de video simplemente para evitar stuttering ya que con 4 los juegos pues te podría dar algunos problemas en todo caso este ha sido mi análisis de God of War Ragnarok en PC si te gusta como siempre dale like suscríbete recuerda que el 80% de los que ven este canal no están suscritos así que te agradeceré muchísimo para poder seguirte teniendo contenido como este un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un saludo Gracias por ver el video